Buenos días, buenos días, mi gente bella. ¿Te agrabo los zapatos? Pues sí, pues sí, pues yo... A ver. Te voy a tener un sorreír. ¿Cómo están, mis amores? Muy buen día. Pues yo espero que se encuentren muy bien. Pues fíjense que ya estoy mucho mejor, gracias a mi Dios. Gracias a todas las personas que se preocuparon por mí. En los comentarios, personas que tengo de amigas, suscriptores que tengo de amigas, también muchísimas gracias por tomar su tiempo de llamarme como seguía. Gracias a Don Adán, a Uña Felicitas, a mi chula Agustina Enríquez, a mi chula Agustina Escobar y a mi linda Ojos Verdes de las Ciotas, que son las personas que me siguen llamando mucho, que me echara ganas, ganas que no desmayara, pues, que todo para adelante. Muchísimas gracias, mi chula, por estar preocupando por mi salud. Ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Ustedes lo ven. Cuando yo estoy bien, estoy bien. Cuando me siento mal, también se los comparto. Muchísimas gracias y también a todos los que me hicieron los comentarios preocupados por mí, también muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Y hoy amaneció de buenas, hasta zapatos, a zapatos modernos. Está siendo mucho frío hoy, yo soy muy friolenta, mi gente. Soy muy friolenta. En el cuerpo no siento frío, nomás en mis pies me ponen como un hielo, la verdad. Entonces, digo amiga, en la mañana, come, mi hija, y se me zapatiz quemadona, suscriptora. Ya me acuerdo cómo se llama ella, y los que me mandaste, mi chula, aquí los traigo puestos, sí tengo a raíz, que los curados me lo guardo en europeo. Pero Lee Charles Junior, me puso que se siente guaguito. Y me está por eso que soy Mickey Mouse. Que soy Mickey Mouse, la guacha. Y le estoy malo mismo, mis canciones patadas y jugando en mi guacha. Bueno, seguimos, tenía que ver. Yo voy a hacer un pollito en chile rojo, pues ya muchas, ya saben cómo lo hizo, ¿verdad? Hay otras que no, porque hay nuevas instructoras que, que no hacen allá mi canal, se suscriben. Entonces, yo voy a asar mis chiles, para hacerme un pollito en chile rojo. Les he dicho que asaditos salen mucho, muy sabrosos. Solamente para caldo, si son así nada más, nada más así se, la van y todo para caldo. Pero para algunas chiles rojo, yo les voy a asar mis tomales. Bueno, pues yo aquí ya tengo mis chinitos, ya bien lavaditos, ya remojaditos. Y le voy a echar esto de clave, miren. Dice mi chula, vean que no hay tanto con mis trajes, y que no se pone calientes, miren. ¿Se miren? Ajá. Bueno, no va bastante. Los zapatos de Mickey. ¡Clavos! ¡Oye, pues mi gente chula, cómo me está diciendo, dicha Yule, que soy Mickey Mouse, ¿eh? De Mickey. De Mickey. ¿Cómo me está diciendo? Que me diga lo que quiera yo, que no pase frío. O sea, voy a grabar a ella, para que vean. Yo sí paso frío. Para que vende Toluca, trae un suel que está más grueso. A ver que vende Toluca. Ay, ¿me vas a grabar? Poquitas pimientas, miren. ¿Me vas a grabar? Poquitas pimientas. Ah, pues tengo frío. Y... Poquitos cominos. Ya muchas, ya saben, ya muchas lo han guisado. Pero hay otras que no, tal vez no lo han visto, ¿verdad? Me van a decir que yo otra vez polio en chile rojo. Yo sé que le voy a hacer en chile verde. Chile verde no me gusta a mí. A mí sí. No más tanto. Y poquitos cominos. ¡Miki! Le voy a agregar... ...tres ajos. Tres ajos, ¿por qué? Porque después le decimos aquí, vamos a hacer polio en chile ajo. En chile ajo, va a llevar más ajos. Más ajos que polio, porque polio no le voy a echar una pieza de polio. Y son los chiles. Vamos a ver. Pues aquí vamos con un ajo. Uno. Uno. Dos. Y por último, tres. Tres ajitos, mi gente. ¿Para qué lo estás esperando, bebé? ¿Eh? ¿Para acá? ¿Para qué lo vas a poner? Última. Otra, ¿verdad? Tres ajos le eché. Mira que yo soy Miki, miren. Hay que venir de Toluca. Chale, esa ma. Con ese clima que está, también un poquito de frío, pues tengo frío. Ya no más falta que... Nada más falta que me diga... Chale, esa ma. ¿Con qué vamos a almorzar? Es de Toluca, viene. Mañana. Suéterzote tiene. No se me acerque, guacha. No se me acerque. No se me acerque. No se me acerque. No se me acerque porque está mala, tiene gripa. Mañana se va a hacer la prueba del COVID. Primeramente, Dios. Mañana, ¿eh? Mañana. Primeramente, Dios. Yo ya estoy... No, no, que no se me acerque. Yo ya estoy bien, mis amores, ya. Gracias a toda mi bella familia, mi hermosa familia, que se preocupó por mí, por preguntar, por hablarme, cómo seguía. Yo estoy muy bien, gracias a mi Dios. Seguimos con el guiso. Agáralo, vamos a dar mami. Agáralo por otro lado. Aquí tengo ya mi pollito ya lavadito. Está mi pollito ya lavadito, ¿vi? Acá tengo ya mi pollito molido. Niños. Niño. Vamos a agarrar el pollo primero. Vamos a agarrar el pollo primero. Y yo aquí lo voy a agarrar. No sé. No sé, me dicen que le he hecho mucha sal, pero es todo lo que le he hecho. Ya no le he hecho al chile. Vamos a dejar que se dole doradito. Para después agregar el chile. Pues ya mi pollito ya está doradito. Yo lo voy a agarrar. Y me voy a agarrar. Y me voy a agarrar. Ay, se va a quemar la lámina. Se va a quemar la lámina. Dice una secuela que te quiere ver. Te invices tú. que es una receta la receta a ver nos voy a guisar los frijoles mis amores en este video este video del pollo por favor vamos a ver si nos juntamos unas unas 30 30 personas que quieran que digan que dice lichayunya que dice lichayunya mis amores si que dice que dice que dice que dice que yo cacé la mía ya quise las casetas estar no cambia más que ahora más llegues mamá mamá corra 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 lista la comida familia hermosa miren ya está ya está mi pollito ya nomás de echarme unas tortillitas porque se mantendrán las tortillitas hechas a mano con este frijito que está haciendo guacha está para la descuidada la de esa guacha toluqueña ya dichayunya viene de toluca chales dice que ya no se quito el suéter a ver dice que ya no es toluqueña que ya se quito la gabardina miren pues así sea pero yo no me voy a quitar mis zapatitos todo el día todo el día no me los quito y no me los quito ya dije pues ya lo voy a comer a mis niños ya vamos a comer mi gente vénganse 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 a comer tortillitas echas a mano con mi hija miren y va a echar yo pues me digo mate ayúden bueno voy a ir acá abajo pollito el chile rojo ahí no más ahí no más me sorbindas arrímate pues ya venga ya no tienes no me tomas si tiene no no pongaslo así no muevas tanto pásale aquí está ya está ya está dormeando no muevas tanto mira ahí las tortillas mami las tortillas ah las tortillas siguen tan fuerte ya va a abrir la puerta que no hay que te hagas acá las tortillitas ya va bien mami si vas a grabar ya no puedo ya va por ejemplo ahí te vente a comer la otra mano ya a comer bien a mí si me frío ya no me acordaba se me empiezo ya me quité mis zapatitos ya porque ya tenía calor está nublado mira en el cielo ya en el cielo bonito ya tiene dos días así llore todo el día se quita llueve no llamo no llamo que no se saca nada no se saca nada no se saca nada no se saca nada se va a casar se va a casar se va a casar no se saca nada y acá y acá ahí dígame que quiere hacer padrino ya va a estar bien ahora está bien está la toluqueña de toluca me voy a casar por segunda vez si quiere hacer padrino o sea y ahí ya dígame que quiere hacer padrino que quiere hacer novio ajá que quiere hacer novio ni pa ya está pidiendo padrino para chiles y llagos pedido que no tiene novio pero te vas a ganar oí no para que chode ya a ver pues ahora sí sigue mi hija dicha junior echando tortillas ya mi escuadrón ya están comiendo miren aquí está Juanito 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 estoy hablando para que mande saludos mande saludos papi así nomás Juanito ya está haciendo bien bien malo además le saluda a tu gente un saludo para mi gente bonita yo me quita las servietas de ahí mi amor a ver saludos papi de mienta bonita ya mando un beso y un abrazo dale ¿tienes su cumpleaños? es que mande a tía Guti ahora mándale a felicitar feliz cumpleaños tía Guti que se la pase bien y me aparte el pastelito hay una parte del pastelito pastelito no para comer para comer para comer para comer toda la boca ¿no? ¿no? un saludo papi un saludo papi un saludo papi un saludo papi ¡Ama una servilleta! ¡Pues que siga papi! ¡Ama una servilleta! ¡Ama una servilleta! ¡Ama una servilleta! ¡Shh! Estamos especiales mucha tortilla más, mucha paella tortilla, eh. Pues aquí está el escuadrón comiendo ya. Ya no más falta Licha Junior y aquí la tía Licha también. No, sin duda no hago nada chula. Yo creo que te doy lástima. Puedo me echar tortillas. Aquí estamos mi gente. Echándole ganas todo para adelante y les pido por favor vamos a felicitar a mi chula Agustina Escobar ya que hoy está cumpliendo años hoy que es sábado sábado 28 no sé está cumpliendo años hay que felicitarla por favor mi chula Agustina Escobar que Dios te dé mucha ánima de vida va a hacer algo mejor y ya sabes mi chula que yo nunca voy a cambiar nunca siempre voy a ser la misma ya lo verán y ya lo verás mi guti es la misma humilde que conociste doña Licha la misma humilde la misma persona y todo eh echa bien tortillas ya te quieres casar y no sabes ¿cómo está eso? yo me quedo casado pero no hay el galán no hay el galán no hay el galán hay tabironga solo yo quiero un joven un viejito para qué pues un viejito te vas a traicionar joven sí Ay, Licha, cállate, amiga Ya quieres platicar conmigo, ahora Ya estás pasando, dale raya Me va a pasar el tren, ¿no? ¿Eh? Se va a pasar el tren Ya, que se pase No, 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 no ¿Creen que, Licha, cree que Que el tener marido es, este, miel No, chula Mira, mira, tu madre solita Solita tu madre, feliz Feliz, con todo el bien y salud Muy de gusto, contenta Así es, mi gente, Licha, Junior Dice que se va a buscar un joven Vete, ¿quieres un chiquito? ¿Quieres un chiquito? ¿Un qué? ¿Un muchacho chiquito? No, si quieres niño chiquito, es del hospital Y si quieres chiquito, ahí está mi enano Que bloqueé la foto Yo cumplí 40 De 31 De 31 Ya escucharon De 31, la muchacha No quiere ni más ni menos De 31, dice ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice bajadora? ¿De cuerpo? A la Licha, cálmate Vamos a comer Ay, de verdad ¿Qué es la voz? Lo siento Están mis tortillas calientitas De comar a la boca Que mi hija me la está echando ¿De comar a la boca? Ay, no, no Sí Bien calienta, miren Nada más un pedadito de ala Y una caderita Ajá, y abajo, ven, abajo Ay, la tata que yo Acá es que dejó guanito, amiga Se siente bien bonito, así Si ella sigue así como va a echarme las tortillitas Van a ver que voy a A subir de peso Porque me adelgacé mucho, la verdad, mira Están bien delgada Y así se voy a engordar Echarme las tortillitas Pues miren el cielo como está Todo el día ha estado Lloriznando, no muy recio, querido Pero con fridito Digo que hasta zapatos me puse ahora Ajá Me compré unos guajolotes Dos guajolotes Hoy pues no se encuentro por ahí Para enseñárselos Voy a ver si se encuentro para acá Anda, ha buscado los todos Ustedes no están Están gallinas Están gallinas nada más Están gallinas ahí Para allá De que lado Hay hartas gallinas, miren Mucha gallina aquí hay Tengo dos culacas Ya a ver cuántos guajolitos me sacan Cuántos guajolitos me sacan, perdón Vamos a ver Ay, está oscuro aquí ya Pues ya Acabamos de comer Miren Estaban aquí todo mi escuadrón Y ya, ya acabamos Y también ya comí Me comí dos tortillitas nada más Porque ya no comí ocho Y ya no comí dos Ahí está la hija de tío Dorita Ya dormía su niño Y pues como ya se ha dicho Barriga llena Corazón contento Ah, está la teluqueña Usted no se levanta A ver, comer Pero no acaba Ya este Hoy ya me ha mandado saludos Mi gente Pero Ya veo Les mando Saludos y bendiciones Para cada uno de ustedes Ya voy a empezar a pasar lista Es que No ven No ven que por lo del COVID No había clases Pero ya empezaba a haber clases Ya este Ya voy a pasar lista ya A todos mis alumnos Aquí la maestra Doña Licha ¿Eh? Los quiero mucho Les mando un fuerte abrazo A cada uno de ustedes Y que Dios Me los llene de bendición De quien quiera que estén Y a cada paso Que den mi gente Espero que les guste Mi videito El esfuerzo que hice Les digo Yo no grabo Este Paisajes bonitos Yo no No grabo mares Por allá playas Nada de eso Pero que lo grabo Se lo grabo Con todo mi corazón Desde aquí de mi casa Para todos ustedes Los quiero Y bendiciones ¿Eh? Mi gente bella Mi gente bella